Gracias. 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 Un documento que llamamos los 12 Recomandamientos, puesto que eran recomendaciones que debían incluir las estrategias nacionales de reivindicación en su versión de 2017 y que, de alguna manera, al venir como consensual a los del sector, mezclábamos el paro con el nacional y mandamientos porque teníamos que reivindicar lo que es la voz del sector de manera completa. Con este punto de partida, como centro de las conclusiones que fueron bastante comunes a los principales que participamos en el primer Cintapón, nace este segundo Cintapón, como comentaba, en base a estas recomendaciones, que cada uno de los principales elaboró este documento de las recomendaciones, pero a pesar de tener unos conceptos muy diferentes, llegamos a conclusiones muy similares en aspectos especialmente de los procesados aquí, que son la necesidad de contar siempre con las formas estructurales de actores para conseguir esas políticas que se elaboran de manera participativa, una mejor coordinación entre las ciudades fiscalas de gobernanza, local, nacional y con la Unión Europea. También la necesidad de elaborar marcos de impacto que permiten hacer seguimiento de las actividades de reivindicación. En el primer Cintapón, hicimos un trabajo que denominamos Beno Wiki, que trataba de investigar las iniciativas exitosas de reivindicación que pudieran ser un ejemplo y que se pudieran replicar y escalar. La sorpresa fue que la mayoría de ellos no contaba con datos de lo que se tenía antes y los que se conseguían con esta realización, lo cual era un poco desesperación en el sentido de que, de una manera, algo que es muy importante es reflejar justamente lo que se consigue a través de la realización. Y como elemento constitucional también es titulado al punto anterior, es cuantificar los beneficios de la realización más allá de la reducción de consumidores. Con ello, BitaPón al cuadrado trabaja con las ciudades, o ha estado trabajando con las ciudades para generar un marco de seguimiento que permita monitorizar los beneficios que genera la realización de los sitios, tanto en el medio ambiental como social y económico. A la vez, este marco busca alinearse con las políticas nacionales y europeas, y esto a la vez permite una comunicación entre las ciudades y la elaboración de datos a nivel nacional. Con lo cual, como ya he dicho, el objetivo central de nuestro proyecto es la elaboración y el desarrollo de ese marco de seguimiento en la realización de los sitios a varios niveles. Y empezando por el nivel local, es decir, va centrando la importancia de esa monitorización y de recogida de datos a nivel local, y no solo se trata de elaborar datos indicadores, sino de reflexionar sobre qué es necesario o qué es necesario incorporar a los procedimientos municipales en su estructura para realmente poder posibilizar esa monitorización. Vincular la comunicación local de general y nacional, que es el que tendrán en su inicio, que este marco pudiera servir de modelo para la implementación de la RDD en especial en las prácticas nacionales de administración, y para que fuera un modelo también para los esfuerzos de los ciudades para amortar la implementación. Como último elemento, la alineación con otras iniciativas existentes, y por eso insistimos en seguir llevando los proyectos Pintapol, que es construir sobre lo existente, no partido entero, sino aprovechar iniciativas que ya existen y no sobrecargar más la actividad en el local. Y en este caso, pues lo que también se ha estudiado a la hora del marco es la positiva lineación con los bases principales del acto de los ciudades. En el proyecto hemos estado participando en esta ocasión ocho países a través de sus ocho CNT's. En nuestro caso, aparte de hacer el trabajo específico nacional, hemos estado desarrollando la parte de coordinación de la región de manera global. Y en los países de esa parte de nosotros está Irlanda, Reino Unido, Polonia, Hungría, Croacia, Italia y Turquía. En el apoyo a la coordinación, sobre todo el tema de difusión, hemos contado también con World Youth Council, que es su grupo europeo como Asociación Paraguas a todos los profesores que hemos estado participando. Y también han estado con los ojos directos en el proyecto, que es de ahí, que es de forma estructural, que hemos trabajado con los proyectos de los ciudades, con su cantidad de informes que realizan siempre de las personas para evaluar la clarificación en su sostenibilidad. Y Planeta Lallas, también un socio clave en el proyecto, puesto que nace o está presente desde el movimiento del pacto de los habitantes y con una red muy amplia de ciudades y a través de la cual se ha tratado de hacer una inclusión de todo lo que necesita del mercado en el país. Junto con cada uno de los países hay un nacional piloto, en nuestro caso Asino Madrid, y además hay 24 ciudades vividoras, tres cómodos países, en nuestro caso, en el otro país, Asino Madrid, que ha estado colaborando con su sostenibilidad muy, muy activa y también habiliado con el capacidad de la comunicación. Zaragoza también es otra de las ciudades y se ha estado financiando. En este proceso de generación del marco ha sido, por supuesto, un trabajo con el impulso de los OECs, pero hemos contado a lo largo del proyecto con comités de supervisión nacionales, o sea, ocho comités de supervisión nacionales que nos han permitido, a partir de cinco reuniones, ir haciendo paradas en las propuestas de los indicadores que van a formar parte del marco, tener su input, cruzar los otros y tener realmente, en la medida de lo posible, un marco que sea compartido, que no sea algo que el proyecto con una propuesta sin más, sino que la CRE es parte de ese valor participativo que estamos en general. Y en total son 117 las personas que tienen los instos en los que están participando. Aquí algunas imágenes, esta es en Proacia, en Uribe, Irlanda, Italia, la pandemia también, incluso, vamos a ver, porque no estamos siendo presenciales, pero luego nos acabamos en la secundaria, por supuesto. Polonia, en este caso, aquí también está un interés internacional, que ahora veremos un poco más en detalle, hay unos inducciados y la empresa de Inglaterra. El proceso ha sido largo, pero siempre muy enriquecedor por tener tantas voces. Sin parar, le ha mencionado a todos y todas, se ha agradecido desde aquí su participación de nuevo, solamente para mostrar que dentro de la composición de esos coches la intención es que fuera variada y que cada una aportara la voz correspondiente del sector que permitiera que estuviera alquilibrada esa posibilidad de integrar tiempos indicados. Y desde luego que siempre la conversación ha sido rica, los tiempos siempre quedaban cortos y, ojalá, el final de un tiempo para más, pero su input, desde luego, que ha sido clave para la definición final del marzo. Partiendo de las cuatro primeras reuniones que tuvimos con esos comités, hicimos unas uniones en cada país más amplias que nos permitieron sacar este informe y ya generar un primer borrador que era sobre lo que iban a trabajar las ciudades piloto. Con lo cual, en nuestro país, a través de ese primer borrador, organizamos ese taller piloto con Bayaldi, que consistió en la prueba del marco, probar esos indicadores y ver hasta qué punto se contaba con los datos que necesitan esos indicadores, con los que necesitamos alimentar esos indicadores para calcularlos. Y eso nos permitió, por un lado, ser conscientes de que desde aquel punto al que ya tenemos la carencia y la gestión de datos es algo muy relevante para las ciudades. Y también, de alguna manera, incorporar su cifra en cuanto a la complejidad del marco, que se pidió que se simplificara en el sentido de tener menos, pero que al menos sean realmente implementables y que luego ya podremos incorporar mejor la complejidad. Pero el principio es que si la complejidad era algo que se rechazaba por parte de las ciudades. A partir de ese conjunto de los ocho calles específicos con las ciudades que han estado colaborando, elaboramos ya un segundo comorador, resolviendo las ciudades. A partir de ese conjunto de talleres con la ciudad de Piloto, que pensaba sobre la reflexión de qué necesarios para implementar el marco y qué estructuras principales, recursos, especiales para hacerlo y agua. En el cual los talleres de la ciudad de Piloto ha sido muy importante y con muchos elementos en común con toda la ciudad. Después de la ciudad de Piloto ha entrado también en febrero, cuando hemos estado en contacto con las ciudades seguidoras, así que asistieron a los primeros actividades, pero el trabajo directo con las ciudades seguidoras sobre también la posible implementación de este marco de Piloto ha sido clave para que en su opinión, en el que nos van a celebrar, cómo es y plantearse lo necesario para que la implementación sea una realidad, con lo cual también se está haciendo. Deberó a ponerse de participación en el campo de Piloto. Y el paso final, que estamos ya en ello, es el movimiento del marco. De hecho, se hizo oficial en el evento final del proyecto, que aunque acababa a finalizar el proyecto de Oriente, ya se hizo el movimiento del presidente. Y el movimiento del marco oficial desde nuestro país necesita una traducción, ya una traducción de una serie de contextualizaciones de los indicadores, pero esperamos hacerlo mediados de octubre. En cualquier caso, el marco es un proyecto genérico para todos los países, ya está disponible en la página de un proyecto de la de la COVID-19, en alguna de las 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 de las. En cuanto a esta serie de talleres, simplemente pongo ahora una serie de imágenes que ya nos preparan a tener que aprender más allá de lo que nos enseñó el proyecto a adaptarnos a la situación de pandemia. y de hecho traer aprendizaje muy muy ricos. que nos hicieron para, desde luego, obtener los resultados esperados que iban a ser en persona, pero que en likes también los conseguimos, gracias sobre todo a la participación a las personas que han estado en la ciudad, no corresponden a esos grupos en las plataformas ambivalentes, que son imágenes que corresponden a los talleres con la actividad filósofo para abrir y luego lo que fue la participación en los talleres con la actividad de Silvila, donde había pasado una serie de ejercicios para que el cojarte de ellas para realmente reflexionar sobre los eventos necesarios para la implementación del tema. Con los resultados también. Podría decir más allá incluso de los desesperados, sobre todo por el interés y las actividades para generar con la comunidad. En cuanto al marco de seguimiento, lo voy a describir brevemente, porque es el elemento de hecho fundamental del proyecto. El marco de seguimiento cuenta con una serie de principios, lo son neogáticamente, porque se solapa mucho con los objetivos previamente integrados, pero en cualquier caso, la idea era generar un marco que realmente permitiera suplementar y hacer seguir con la actividad local de la realización. Que exista una organización de intensidades en la captación de datos y que permita su interracción a la zona normal. Un marco que permita evaluar el nivel y el tributo de los objetivos de la humanidad nacional de la realización a través de ese tipo de planificación que puede suponer la actividad de la comunidad local. Que estructura también esa captación de datos y recogida en la cantidad local, así como su gestión. También el marco como punto de partida tenía la de éxito de las iniciativas locales de la realización y también identificar las mejores iniciativas para que ya también pudieran avanzarse en su potencial de reivindicación y de escalabilidad. Que permita tomar reflexiones a las aplicaciones públicas en cuanto a ese punto de apoyo para reivindicar su comunicación de la realización o tomar conciencia de su constitución. Que incluso la captura del de la realización de datos sobre los objetivos de la humanidad nacional de la humanidad. Esto es un punto claro en el marco, lo que aparte por supuesto de la parte de medioambiental, el bloque de la humanidad también ha sentido. Y lo que sí que hay intersección es que el marco en sí no define objetivos de la realización energética, sino que es una herramienta para apoyar a las comunicaciones locales que también pueden ser propios objetivos. La estructura del marco cuenta con estas categorías, las pláticas de la socialidad, con una serie de indicadores internacionales, sociales, centrados principalmente en la humanidad y económicos. De tal manera que este cuerpo central de la humanidad es válido para todos los objetivos de la humanidad. En cuanto a los tipos de edificios que se exigen, la función es un uso y lo que se ha hecho es seguir principalmente las pautas de definimiento de los pasos civiles para los pasos locales, pero también la presentación de edificios que proponen la actualización de la FDD y también con la recomendación que se publicó en cuanto a las circunstancias nacionales de realización, por lo cual hay dos grandes grupos, los edificios residenciales y los edificios especiales. Para ambos se dividen entre los estudios privados y los estudios privados y la humanidad. La humanidad es la humanidad, la humanidad es la humanidad, la humanidad es la humanidad, y la humanidad es la humanidad. Luego el parque público de la ciudad, y en cuanto a los estudios especiales, los estudios más privados y el estudios privados. Otro de los elementos que caracteriza a la ciudad del marco es que también como elemento de alguna manera subterrido, que estaba presente pero que le dio más fuerza al trabajo con las reales, en cuanto a los estudios, es tener la posibilidad de partir de la utilización del marco a partir de un proyecto determinado, con la realización de un conjunto de edificios privados, y que luego ya se pudiera pasar a la ciudad. Pero que luego sea un proyecto imprescindible la utilización del marco a nivel de la comunidad. Y en ese sentido, el destacado es un modo que siempre con la visión, por supuesto, de llegar a la visión privada. En cuanto al marco, ahora sí ya vi, la configuración común a todos los países se transciende con tres indicadores, con el principio de la 20, y decidimos deducirnos a trece, los que pueden tener una necesidad de diferenciar el desarrollo de la ciudad. Tenemos cuatro mediambientales, el primero de ellos es la tasa de rehabilitación energética, el segundo la reducción de mediciones de dos, el tercero la reducción de consumo de energía final, y el último de ellos la reducción de energía renovable. Todos ellos cuentan con una unidad de medida principal, que es la que aparece ahí, aunque hay métricas adicionales secretarias que proponemos y que se describen en la necesidad específica de cada uno de los indicadores. Y la escala de aplicación, realmente, es la tasa de rehabilitación energética. En general, todos aplican tanto a productos como a ciudad, pero algunos de ellos aplican y, justamente, eso es la que hace una tasa de rehabilitación energética. En la tasa de rehabilitación energética, por aquí, creo que es interesante, que se caracteriza también qué porcentaje de esta rehabilitación energética ha alcanzado un determinado nivel de reducción de consumo de energía final. En la tasa de rehabilitación energética, que sea más conscientes de que no solo se trata de rehabilitación energética, sino que se trata de rehabilitación energética en el sentido de lo que hay en mayor cantidad de combustibles posibles. En los cuatro instantes sociales aparece, por supuesto, la alimentación de trabajo energética. Este es uno de ellos, es la mejora de la calidad del aire. También, en el tercero, es la calidad del aire interior, en cuanto al comportamiento del invierno. Y, en cuanto a ello, también se hace la calidad del aire interior, en cuanto a la mejora del comportamiento del aire. Y indicar también que, en la medida en que se evalúan cada uno de los indicadores, de manera global, también se evalúan para cada uno de los tipos de presentación de ejercicios que se han realizado. Y señalar, además, que siempre que hay un cálculo de porcentaje o similar, se utiliza el número de piezas para la necesidad y metros cuadrados para la necesidad de usos. Y, finalmente, los indicadores económicos son los siguientes, que pretenden seguir la inversión energética y la inversión energética, tanto para la inversión pública como privada. Algo que han mencionado, en el marzo, en la bibliográfica, que tiene que ver con la detección de aceitos, aquellas intervenciones que utilizan la inversión que se refiere para el activatorio, para el consumo político. Aquí, también, proponemos evaluación y eso permite alinear, de alguna manera, el crecimiento también de la S, en este caso. El aumento del empleo también es un indicador. Y, por otro lado, la evaluación de los datos derivados de la realización energética. Finalizo ya con la configuración de los indicadores específicos de España, que se propusieron desde el grupo de trabajo internacional, y donde consideraba esencial dedica también la mejora de la demanda de la mentalización y registraciones, tanto en cuanto permite evaluar y priorizar las intervenciones en la corriente térmica, y ser conscientes de, hasta que medida, las priorizaciones priorizan ese interés. Los económicos son más bien ahora un deseo de que se empiecen a realizar estos elementos, más que haya datos ya ahora, pero para mí es una llamada para recoger datos, y es evaluar el apasionamiento de la inversión pública en euros invertidos, inversión privada por cada euro público invertido, que va un punto de valor en la utilidad, que eso puede tener una cara oscura también, y el cuidado, en general, aunque es un elemento que, además se ha analizado también en el mercado, digamos de una manera en la otra, y básicamente es que ya somos unos que, en la zona de los principales, están en la zona de las primeras. Y con esto acabamos, sin más, solo añadir, que realmente Marco contará, además, con una descripción condenatizada de cada uno de los aplicadores, que podréis consultar, ya lo podéis consultar en inglés, desde luego, desde la página de Facebook, pero la ha podido llegar a nuestra vuelta, a los que vamos con el usuario. Y ya acabo, sin más, que también están siendo invitados, a la aplicación de las mismas cosas, y a la aplicación de las mismas cosas. Muy bien. Muchas gracias, Raquel. Vamos un poco por la pancha, así que... Eh...